Continuamos maestro Continuamos señoras y señores Para Eri Producciones ¡Venga ya! Éxito 2018 De mi producción número 14 El éxito del señor Papo Torres Para todas las robamaridas ¡Firmaciones Eri! ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora Y ella es una roba amarillo ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Que nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora Que todo lo inventa Con tal de atraparte Me tiraste cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile Quien te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Quédate con ella Total Los huesos Son para las zorras A la que le cargo antes Que se lo chante Calladita Tomás ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo No puede compararse conmigo Si yo soy una dama Y ella es un caso perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Que nada le cuesta Por cuatro cervezas Por cuatro cervezas Cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca Una señora de respeto como yo Ella es jugadora Que todo lo inventa Con tal de atraparte Me tiraste cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dile Quien te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Te lo regalo Así soy yo Te regalo lo que ya no me sirve O sea Ahí ¡Marco! Y la mano para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Te siento palma 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 hasta arriba Palma Palma Con la que suene Palma 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 Palma